Miguel Herrera le está colmando la paciencia a su directiva. Y es que el técnico sufrió una nueva expulsión inmediatamente después de cubrir una sanción de tres partidos. El piojo se ha convertido en el entrenador más expulsado en la Liga MX, luego que en su historial suma 40 tarjetas rojas, 35 de ellas en temporada regular y 5 en liguilla. El temperamento que lo ha llevado a ser uno de los mejores estrategas en el fútbol mexicano lo traiciona en el terreno del juego y fuera de él también. Herrera ha prometido en múltiples ocasiones cambiar y controlarse, pero genio y figura hasta la sepultura. Y según el diario El Universal, los máximos jerarcas americanistas comienzan a hartarse de su accionar, aunado con el irregular desempeño del equipo en el presente torneo. Así que el riesgo que corre es mayúsculo y de ser echados a las primeras de cambio en la liguilla, el piojo la tendría muy complicada para continuar en el banquillo amarillo.